Una querella contra la Dirección Regional de Vialidad y SAESA interpusieron siete comunidades mapuche huilliche de carretera austral por el delito de daño al patrimonio arqueológico. Los vecinos denuncian que durante la postación eléctrica para la central de Pasada la Arena, autorizada por el servicio público, se intervinieron 12 conchales de alto valor cultural e histórico. Pese a tener conocimiento desde ya de hace muchos años de la existencia de sitios arqueológicos, pese a que fue el propio organismo de Vialidad que financió el estudio de recuperación de esos sitios arqueológicos, ellos autorizan sin ejecutar ningún mecanismo, ningún procedimiento que permita caracterizar sitios arqueológicos nuevos, ampararlos ya existentes. Lice y llanamente autorizan la ejecución del proyecto, lo que en definitiva concluye con que SAESA comienza a ejecutar las obras. Y comienza a instalar postes sobre conchales, destruyéndolo evidentemente con daño irreversible. Por lo tanto el delito está en carácter de consumado, tanto de parte de SAESA como de Vialidad. Son 37 kilómetros de extensión en que se han detectado conchales. Historiadores locales relevan que aquí las comunidades huilliche realizaban ceremoniales y recaladas de canoeros. En Piedra Azul y Métri se encuentran los más simbólicos, pero cada 500 metros existen vestigios de estas antiguas redes de pesca. Lo que establece el estudio arqueológico es que estos eran sitios de recalada de pueblos canoeros. Estos pueblos canoeros llegaban a abastecerse de agua dulce y al mismo tiempo ahí hacían sus curantos. Digamos, curanto es palabra indígena que significa piedras calientes. Entonces el proceso del curanto hacía que quedara mucha concha, mucho residuo. Y eso se fue acumulando de manera que, por eso se llama conchales. De modo que eran sitios muy visitados por todos los pueblos canoeros, había cuenta de la cantidad de conchas. Por ejemplo, en Métri, que es el sitio más grande, tiene un largo de 600 metros, que es un enorme depósito de conchas. Al punto que en los años 30 hubo ahí unos hornos para acercar estas conchas. Desde mayo pasado que los vecinos vienen denunciando estos hechos calificados como graves, sin que hasta ahora la autoridad pública haya decretado la paralización de obras. La profanación a nuestros sitios ceremoniales, a los sitios arqueológicos donde están los conchales. Allí está la historia de nuestro pueblo y que aquí tan livenamente, tan irresponsablemente, esa como vialidad que autorizó y el Servicio de Evaluación del Impacto Ambiental autorizaran, eso nos parece grave. Lo segundo tiene que ver con que habiendo o existiendo siete organizaciones mapuche y huilliche del territorio, no se aplicó la consulta que hoy día establece el Convenio 169 y que tanto el gobierno ha indicado distintas oportunidades que va a respetar. Quien tiene la primera obligación acá de haber presentado esta carilla es el Consejo de Defensa del Estado y no lo ha hecho hasta el día de hoy, pese a que los ciudadanos desde el mes de abril se lo están solicitando. Inet Televisión intentó comunicarse con el director regional de vialidad, sin embargo se encontraba fuera de la ciudad, en tanto que hasta el cierre de esta edición no fue posible ubicar a representantes de la empresa para que pudieran entregar un pronunciamiento al respecto. Las comunidades insisten en que se mantendrán en estado de alerta y que próximamente presentarán un recurso de protección para que sea la justicia la que ordene la detención de faenas. En el año 2016 En el año 2016 En el año 2016